hey saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo directamente desde el planeta on common con mi amigo jay siempre no se quiere enseñar dímelo dímelo estamos rompiendo dime que es la que hay papi siempre me trago en verdad necesito un curso de dicción gente si estás dando curso tiene mal de m mira hoy estoy súper emocionado porque este caballero aquí explica porque la caja este un mistery box hay un par de tenis allá adentro sé que tú has venido par de veces aquí yo tuve que traer algo desde la caja fuerte baile claro claro dice un 7k 7k por ahí 7000 wow mira y vamos a estar haciendo mistery box si ustedes quieren un mistery box tírenle en un common se las va a enviar grave grave estoy nervioso gallo se las va a preparar se las va a enviar aguantate así mismo es shipping pago comenta eso no lo dije yo jajaja el chip in va a pago si viste este vídeo chip in pago como los 1 800 del canal 7 ya no eso está bien cañón ellos no saben de eso yo creo que si buscan eso está en youtube los cuchillos la aspiradora 1 800 para que te resuelva la vida en verdad no sé cuánta gente habrá caído de ahí pero no ni modo no me atrevo ni a abrir esto hoy yo ábrelo 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 el date más porquería del planeta fatal en verdad estás colgado gallo vamos a ver qué hay aquí cacho no me atrejo estoy bien nervioso la gente sabe a quién tú eres si no bueno o si te han visto en el en el blog de mi casa en el que metí la en el blog de galinde pero en el blog de galinde saliste también exacto exacto vamos liana pues estaba hablando de una ñuña cañona pero papi anda para ella parate 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 esto está lleno aquí de zapatos mi gallo la gente no lo ve la gente no lo ve no no lo ve que empiezo con las camisas primero si empiezo con las camisas una jerseycita papi una jersey anda pa'l caray y como me gustan sin el cuello es bambao vamos a ver vamos a ver yo espero yo espero que no estén con el cuello es bambao ya lo ves tú una jersey en verdad esto ha estado bien in verdad las jerseys de de NFL de NFL y las de hockey cuál es la diferencia yo aquí preguntando la de hockey es más larga la de hockey pero vamos a ver el mismo concepto si mira pásame una pa'ca no me voy a tumbar la cámara Justin Bieber yo le he visto mucho que es que aquí es un... el adio el adio el adio se la pone mucho esta está cañona a mi me gusta si la calidad está hijo de puta quién es el que la está comandando un poco de contexto ahí en el hockey como así como que quién es el que... quién es el que la lleva en el hockey claro bueno es que hay equipo bien famoso como el que enseñaste que es el Chicago y el que sale el patito con la máscara eso es los Ducks pero el más famoso es el jersey vintage eso se vende por el 300 o 300 wow ya lo ya verá una camisita antisocial large shit mira 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 eso antisocial y undefeated es un collab undefeated tío undefeated estás rompiendo con los tenis tú no tienes undefeated por ahí pero si no los tenisitos no tengo no tengo hay par de undefeated duras ¿verdad? sí 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 tío esto se ve suertecito esta me gusta para janguearlo con la lightning papi tú sí que sabes gallo contra me siento feliz yo soy tío misterioso yo espero que esa te sirva yo no sé esta se ve media chiquitín baby diablo y este Astroworld cactus jack esos cactus esos cactus siempre vamos a diablo imagínate que me quito la camisa aquí ahora mismo y me pongo la de después después está la prueba después está la prueba dale dale diablo no me pruebo una camisa esta en el video olvídate no no verdad verdad que lo vean en tu Instagram que lo vean en mi Instagram pero esta me gusta para la te enseñé la parte de atrás o fiche el diantre para fiche el souvenir eso es de Astroworld acho en verdad sé ver la madrina bro no sé diablo pero está bien dura pero ahora vamos para mí párate 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 acho tú no me digas que esto es lo que yo creo gallo yo te dije que la vendí tú eres bien sucio mi santo a mí no me causa ni un poquito de gracia él me lleva jodiendo con esa con esa bluetooth it's been a long ya la bluetooth bro qué emoción lo que estoy viendo aquí pero esto está lleno de ¿me hay accesorios con mi casa? no me hay accesorios me fallaste me fallaste esta caja está bien violenta esto es la oscuridad esto es la oscuridad esto es en Brian Mayer las Blascati que tú sabes voy a hacer un real versus fake ahora que las tengo aquí voy a conseguir las de mentira porque contra que raro que las Blascati nadie las quería de repente se metieron en 700 y piqui y las mundo las tiene en la calle contra que mameyote para mí fue después del documental de Jordan ellos salieron allí en el documental anda 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 hay muchas cositas gufiada cuánto llevo producción 5 minutos hablando una caca cañona eso papi esta es la tía lo que belleza esa es la primera esa es la primera que salió a mí me gusta la otra la otra que son más o menos los mismos colores los mismos colores sí la hicieron como al revés esto es algo que estuvo bien pegado como que yo tengo una Air Force One que tienen esto como pelusa pelín pero en verdad esto está bien duro como que déjalo que esa caña en esta caja 7000 key 7000 key vamos a hablar algo como que si te quieren una Mystery Box como que cuál es el formato me tiran y me tiran con un budget obviamente nuestros Mystery Box no son para resellers son para gente que se las quiere poner si esto es para gente de personal ajá esto es personal no piensan que esto es para revender esto es para que tú personal porque si ustedes dan cuenta todos los tenis son 9 y medio mi gallo me sigue aquí no hay nada quiero que les brindan un poco de contexto no sé si se puede hablar cuando tú compras las cajas de camisas es básicamente el mismo concepto como así como que cuando compras las Vintage Box estas para las camisas tú sabes que es lo que viene o es como que te hicieron una caja yo sé lo que viene hay veces que uno puede comprar algo que es un Mad Mystery y hay algunas piezas adicionales pero yo usualmente sé lo que viene pero eso sí para el reserver ok 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 caja clásica yo tuve tres cajas de estas en el 2001 2002 y ahora en el 3 ¿qué? no papi es un recién nacido papi cool grace iba a decir 11 cool grace force baby papi esto es 10 2001 2001 gallo en el año que tú naciste mi santo están en 800 pesos en bueno en gold obviamente ya lo mira mira aquí está ya lo pero es que aquí no sé si se vea mira la 10 yo voy a tener que poner una foto ustedes ahí en pantalla porque la 18 fue la que yo tuve mira esto aquí te explica no sé si se ve ahí pero tú a ver si la puedo contar yo y para que enfoque ahí un poco ahí está y todo son cosas de la tienda toma ahí todo esto es de la tienda déjame acelerarlo un poco porque papi hoy en la esta caja no se me hace familia napolitano tú querías helado napolitano you want ice cream baby es que no puedo decir lo que estábamos hablando no puedo decirlo no era gallo pero anda que jubilería esto es woman's woman's size en verdad está bien bonita me gusta no pierde su esencia de elephant print el rosita es un color bien bello brown también pega con todo para mí que no le hagan estar haciendo como que suficiente caso y para mí esa tenis está full 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 cada vez que vengo jay siempre tiene una tres puestas eso no falla a él le encantan las tres y como viene el unboxing de la form bueno de la military black porque dije que no sé esta jamás adivinar esta es una una creo verdad sale mañana verdad la heritage esto me tiene bien sorprendido la heritage mucha cosa bonita dentro de esta caja hay que dejar las últimas dos que están abajo para los últimos esas dos verdad esas dos claro me echó la porquería esta bro esto sí que es una bufonería cañona pero esa bufonería está en mil tres pero es que es más yo tiro esto y esto boom esto rebota es más que la tiro para el canal esto ahí papi si la tiro para el canal te la meto pero dile a la gente que eso es una easy foam runner onyx la gente piensa que la negra ya salió la que ustedes ven por ahí es la mineral blue que no es esa esa salió en el concierto de cañer casi me la salvaron me la salvaron me la salvaron ok 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 faltan dos cositas vamos esto papi esto no ok sí 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 suave suave vamos a sacar la caja producción ahí está ok usa esa primera ok esta primera nada más viéndole esto es una tenis vieja porque esta es la caja vieja 2013 2013 2012 ya sabes vas a saber que es de la sí 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 sigue hablo como brilla balny gallo la pervert lobster te lo juro que no son fake gallo que es esto chicos chicos me la trajeron así a los torcabete rosita yo les pondría gabetes rosita no yo soy un vagoneta con los gabetes gallo mira yo quiero que ustedes vean si ustedes llegan a ver cómo está jay con los gabetes amarro que parece ese volcar ah mira va a salir no no va a salir tú crees tú crees que te estás holcando te estás holcando mi santo estás en los tiempos de mera esto se ve aquí no se ve ¿verdad? se ve un poquito se ve un poquito ok espérate hay un drum roll hay un drum roll porque tú no sabes lo que hay de adelante no no tenemos no tenemos no tenemos producción todavía para llegar allá zumba esto no es en la caja ¿dónde salió de esto? chicos te tuve que tener un truco porque si tuviese la caja tú ibas a ver sí señor no me las puedo poner porque en verdad yo tengo los gabetes bien amarrados no me las puedes poner solta 10 diablo esto está bien durísimo 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 mira me han sorprendido en verdad ha sido bien dinámico abrirla un mystery voz como ustedes aquí hay más de 7k wow experiencia pensé que iba a haber más rock nos acaba de ir la luz puerto rico en verdad suscríbanse a este canal y hité ese botón para que lo dije mal hité ese botón para que te suscriban no te olvides regalarle el like si quieres un mystery box de esta magnitud puedes escribir al pana jay on common que yo voy a hacer mis negocios ahora con él así que nos vemos hasta la próxima chau chau ¡Gracias!